El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Había una vez un programa de televisión que se transmitía todos los días a las 2 de la tarde y con repetición a las 7 de la mañana y lleno de niños, de historias bonitas, se llamaba Paso a Paso. Hoy tenemos un nuevo capítulo de este cuento, de esta historia, con los personajes invitados que van a ver durante el programa. Y vamos a hablar de emociones, de historias, de libros, de cuentos, para terminar este año con alegría, como debe ser. Me gustó mucho el cuento, buenas tardes a todos, solo le cambiaría... ¿El final? No. ¿En los personajes? La conjugación, en Paso. Ah, sí, no, 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 es que es lo tradicional. Sí, hay un programa. Sí, que espero que sigamos. Me parece que ese había una vez, no, lo van a seguir, había una vez, lo van a contar en 250 años, se va a seguir hablando de este cuento. Pues por ahora, esta será nuestra última semana al aire durante este año. Iremos hasta el 23 de diciembre acompañándolos Paso a Paso, les anunciaremos horarios, tal vez de repeticiones, para temporada de vacaciones, para que quienes se quedan ahí conectados, pues tengan una opción. Y esperamos regresar lo más pronto posible el año entrante con más temas, con más acompañamiento, con más historias reales, con más vidas reales, con más expertos, y para que sigamos dando muchos, muchos más pasos juntos. Así es, seguiremos conectados ahí y ustedes pendientes. Hay muchas posibilidades para quienes llegaron, no desde el principio del programa, para conectarse, para recapitular, para desatrasarse. Pueden encontrar tantos temas interesantes que hemos desarrollado en estos programas, en nuestra página web, en Telemedellín, ahí están ya todos los capítulos, en YouTube. Entonces, si no tiene mucho que hacer en vacaciones, ahí hay un buen plan para desatrasarse. Desde la semana pasada teníamos abierta una convocatoria para participar por muchos regalos que nos han dejado nuestros invitados aquí en Paso a Paso, regalos para ustedes, para sus hijos, para sus familias, y ustedes participaron a través de www.telemedellín.tv, específicamente para unos regalos que habían sido inscritos a través de esta página, y para otros a través de paso a paso, arroba telemedellín.tv. Hasta hoy había plazo para participar, para inscribirse, así que mañana tendremos aquí la lista con los ganadores. Haremos aquí el sorteo en directo, pues esta semana vamos pregrabado, pero digo en directo, es que lo haremos en el set, para que ustedes estén muy pendientes y sepan quiénes son los ganadores, y recojan esos regalitos esta semana, porque pues la mayoría de la gente que trabaja en el canal saldrá a vacaciones, y se van perdiendo esas cositas aquí, así que muy atentos. Nos vamos a entregar, no crean que es cuento, no crean que es cuento, de cuentos vamos a hablar hoy, y cuentos, a quien no le gustan los cuentos, yo creo que todos hemos aprendido de un cuento, todos hemos echado nuestro cuento, y los cuentos son buenos, leídos, narrados, en video, cantados, y tenemos uno. Tenemos uno, tenemos un video cuento que hace alusión concretamente a nuestro tema de hoy, porque de cuentos ya hemos hablado, pero hoy queremos tratar el tema de cómo desarrollar las emociones en los niños a través de los libros, eso cómo se hace, cómo generamos, cómo movemos esas emociones, cómo hacemos que ellos puedan sentirse en los zapatos de los otros, ponerse en el lugar de los otros, experimentar sensaciones ajenas, ser solidarios, por ejemplo, todo lo que alude a desarrollar la empatía, a poder sentir el dolor del otro que tanta falta nos hace. Le tengo un cuento. ¿Me tiene un cuento? Ahorita me lo he echado, nos primero a ver este, que se llama El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores, que se llama El monstruo de colores, El monstruo de colores, hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menos al día que te has hecho con las emociones, así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo. Y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo. Y es feroz como el fuego. Te quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia. Y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un narrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeña y poca cosa. Y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles. Ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Ahí están todas las emociones, las principales, diría uno, guardaditas en un cuento. En un cuento. Muy bonito el mensaje porque a los niños y incluso a los grandes nos pasa tanto eso de tener esas emociones revolcadas, mezcladas, todas combinadas. Nos levantamos multicolor y aunque uno piensa en multicolor como algo muy maravilloso, después de ver este cuento puede llevarnos al caos. Y una bonita manera de sacarlos de ahí es echar las emociones en cada frasquito e intentar saber qué les pasa. Sin juzgarlos, sin alborotar más el avispero porque esas emociones se revuelcan muy fácilmente, sobre todo en los niños. Así es, pero siempre un cuento, una historia, un libro será una buena manera de ayudar a controlar esas emociones, de propiciar nuevos sentimientos, de imaginar nuevas cosas. Hoy hablamos de eso, de desarrollar emociones a través de los libros, de los cuentos, en Paso a Paso y vamos de una vez con nuestra vida real, en Paso a Paso. Está con nosotros Betsuana Jaray Ruiz Martínez, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Qué bien, bienvenida. Betsuana, mamá de Santiago. ¿Santiago está para ir? ¿Dónde está Santiago? ¡Levante la mano, Santiago! Los santiagos quedan aquí, ocho años. Se parecía a Tom Sawyer, bajo Cusbel, al amigo de Tom Sawyer. ¿Cómo se llamaba? Yo me acuerdo. Yo le he leído. ¿Cómo se llama? El amigo de Tom Sawyer. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Igualito estás, al Pecosín. ¿Cómo se llama? ¿Te nos olvidó? ¿Te acuerdas de Tom Sawyer, el que está pintando así la reja? Nos queda de tarea. Bienvenidos a Paso a Paso, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha sido la historia de este chico, su relación con los libros, sus emociones, por qué llegaron a este tema? Cuéntanos un poco de Santiago. Claro que sí. Bueno, pues la literatura en realidad ha sido como, o sea, como que ha tenido mucha influencia en nuestras vidas. A mí personalmente me fascina leer. Y pues yo a él siempre lo he llevado a bibliotecas lúdicas, le he comprado libros, y entonces siempre hemos tenido pues como la idea de desarrollar la imaginación, ¿cierto? Pero hasta ahí, con las gráficas y con todo lo lindo que tiene un libro. Sí. Pero cuando comenzamos a ver libros que tienen como tanta influencia ahora en la cotidianidad, porque sabemos que muchos autores ahora ya, o sea, como que los cuenticos ya no son como los de antes, que era, o sea, como que el Lodo Feroz, o sea, como muy enfocado como la fantasía. No, ahorita son muy reales, ahorita toman casos de la vida real. Entonces, por ejemplo, no sé, pues él como que ha tenido muchas preguntas, por ejemplo, así como para contarles un casito en particular. Él tenía como cuatro años y un día me dice, me dice, mami, es que, es que cuando tú me regañas tú te ves como un monstruo. Y yo me quedo pensando y me acuerdo, o sea, como que retrocedo un poquito y digo, es verdad. Si de algo me acuerdo yo, es que cuando mi mamá me regañaba se veía totalmente diferente a como cuando estaba feliz. Se transformaba. Y a mí me daba un susto, un pánico increíble, o sea, yo me escondía y le decía, mami, ya, perdóname, perdóname, ya estás bien. Y entonces, así como que lo vi, como que yo dije, yo ve, es cierto. Y entonces por allá, después, como ahorita que estamos en la hora del cuento, que estamos participando ahora con todo como de la lectura, encontramos un cuento hermoso muy relacionado, que, o sea, se llama El monstruo y son unos niños que se esconden, ¿cierto, papi? ¿Cómo se hace el cuento del monstruo? Ven, cuéntame por este micrófono porque no te escuchamos. Son los, son los, son los niños que se esconden por el papá. Cuando el papá se pone bravo, los niños se esconden. Ok, ¿y dónde, sabemos? Se esconden debajo de la cama. ¿Y qué pasa? Y después, ellos, ellos, ellos ya no soportaban más al papá y se fueron a vivir a donde la abuelita. Y el papá solo se iba cuando, y el papá regresaba y se iba cuando, 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 cuando ellos se despertaban. Ay, ¿y los niños se quedaron viviendo donde la abuelita? Sí. ¿Y la mamá? La mamá también se fue con ellos. ¿A donde la abuelita? Y entonces, ¿cuál es el final? ¿Qué pasó? Ya. Ya, ahí, en eso se basa la historia. Sí, o sea, la historia se basa más que todo en que, en que como que, perdón, como que los niños tienen, o sea, están viendo un monstruo en su casa y ellos van y le cuentan a la maestra y le dicen, y le hacen un dibujo y le dicen, maestra, nosotros tenemos un monstruo en la casa, lo vemos, tenemos mucho susto. Y la maestra lo toma todo como que, ah, sí, claro, es cierto, es un dibujito, ah, no, mis amores, no sé qué, listo, así, o sea, como muy, muy fantástico. Y después van donde la abuelita y la abuelita les dice, sí, cuando ustedes vean ese monstruo cántenle en una canción y entonces les canta una canción así, le cuentan así como una canción como vete monstruo, así como toda bonita. Y cuando ya cantan esa canción al monstruo, el monstruo empeora, o sea, pero uno, uno, o sea, como que los niños pueden encontrar el monstruo en cualquier, o sea, en cualquier relación como de su vida cotidiana. Es como sacarle la cruz al vampiro. Sí, algo así, pero él se enoja y entonces los manda a dormir al balcón, a los dos niños, porque la canción como que lo altera. Entonces, antes al principio me decía, mami, los monstruos son los tíos. ¿Los tíos? Los tíos, y entonces yo le dije yo, mi amor, ¿pero por qué los tíos? Y me dice, sí, porque los tíos a veces regañan, los tíos se vuelven como monstruos. Y yo, pues como que desde el principio como que yo sí relacioné más o menos el monstruo, porque ya entonces, y los niños se refieren a que la mamá es muy valiente y dicen, pero mi mami es muy valiente porque mi mami se enfrenta al monstruo. Nos ponen la televisión fuerte, nos encierran en el cuarto para que no escuchemos como el monstruo golpee, tira las cosas y se va a enfrentar al monstruo. Pero tenemos susto de que le pase algo. Y entonces ya es como que ya lo solucionan, entonces cuando ya se van a vivir con la abuelita y ya se alejan del todo del monstruo, y que el monstruo nada más aparece en las noches cuando ellos no están, o sea, cuando están dormidos, porque les queda ese pánico contra el monstruo y quedó caracterizado el monstruo en todo el cuento. ¿Y qué ha pasado después de conocer esta historia con Santi? ¿Cómo ha manejado el tema de los regalos, las normas, las reglas? ¿Cómo ha pasado después de eso? Bueno, hubo principalmente un cambio como en mí, porque nosotros somos, pues yo personalmente soy como muy gestual. Entonces cuando yo siento algo, pero no sé, es como de toda la vida, yo estoy, siempre tengo que hacer gestos y caras y no sé qué, y yo entonces yo le rugía mucho, pero jugando. Entonces ya como que aprendí a manejar eso, y cuando yo lo regañaba a él o cuando yo lo corregía, mejor dicho, lo hacía como en un tono de voz mucho más bajo, y como que ya me acercaba a él y me agachaba, y como con más confianza. Más un llamado de atención. Exacto. Era más como eso, porque pues qué pánico que no tenga tanto miedo a la mamá. Y bueno, después leímos ese cuento del monstruo, y me decía, sí mami, yo te veo a ti como un monstruo. Y yo, sí, mi amor. Y entonces, después me dijo, no mami, pero yo a ti ya no te veo como un monstruo, porque tú eres muy linda y tú me corriges y no sé qué, y ya era como que... Pero o sea, es fascinante la manera como tú puedes manejar estos temas con ellos. Las emociones, claro. ¿Y qué otras emociones han sido significativas, digamos, en la vida de Santi que se han logrado manejar con los cuentos? No sé, el miedo a la oscuridad... Sí, porque puede terminar uno encontrando, digamos, muchos cuentos para trabajar con ellos en distintas situaciones. Exactamente, y realmente hay muchísimos. Acá en particular traje este, se llama Conmigo, y es del autor Guido Van Geneten. Guido Van Geneten. Exactamente. La que habla alemán es, Mónica. Ah, bueno, Mónica, ¿cómo se llama este libro? ¿Eso es alemán? No, eso es de Marinilla, pero sí le falló raro. Guido Van Geneten. Exactamente. Sí, es alemán. Eso. Y entonces este se convirtió en el libro favorito, porque yo viajé un tiempo fuera del país, y el niño se quedó con el abuelito, con el papá, y él no tiene hermanitos, es hijo único. Y él como que no sabía manejarme, porque yo le decía, papi, tú tienes que ayudarme a ser fuerte, porque si para uno es difícil, o sea, para ellos es el doble. Y yo siempre he sido pues como muy unida con él, todas las actividades las he hecho con él. Cuando me dice, cuando... Entonces él no me decía, mami, me haces falta, vuelve, vuelve. Entonces un día encontré ese libro y se lo mandé, con una tía que venía, y él cuando lo leyó, yo le dije, papi, ¿me lo vas a leer? Y entonces me dijo, sí, mami, yo te voy a leer mi cuento favorito. Entonces se quedó como mi cuento favorito. Resulta que en este cuento, es muy bonito porque es un niño solito, los papás trabajan, no tienen tiempo para él, y él hace un amigo imaginario, se llama Conmigo, se llama Migo, entonces él le dice, estoy conmigo. Y hace una cantidad de cosas con él, o sea, juega, no sé qué, y él lo defiende, lo cuida de la oscuridad, lo protege, y entonces dice que aunque Migo se queda triste, porque ellos se van para el trabajo, pero que Migo lo cuida. Y entonces a lo que... O sea, después de que él lee este cuento y yo lo leo con él, yo le digo, mi amor, ¿y a ti qué te parece? O sea, él se abrió de una manera, y me dice, mami, es que es cierto, es que yo estoy muy solito, yo no tengo hermanitos, pero, ¿sabes? Yo ahorita voy a jugar más solito, yo ahorita me voy a divertir más, es que es demasiado aburrido, y ahorita que no te tengo es mucho peor. Y entonces ya como que comenzamos a trabajar como esa falta, que yo le hacía tan grande esa ausencia, y yo le digo, bueno, Dios mío, esto no es tan fácil, o sea, esto no es tan fácil, no es solamente irme, decirle, mi amor, sé valiente, ayúdame y ya. Pero encontraste una buena herramienta ahí con ese cuento para ayudarle en esa situación. Pues ya es el libro favorito, además. Y ya se volvió el libro favorito. ¿Cuántas veces has leído ese libro favorito, más o menos? Yo creo que ya se lo sabe de memoria. Es cierto. Ya, 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 yo paso las hojas y él me lo relata sin leerlo. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Un año y medio. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Muy bien, ya están juntos, que viva la felicidad. Muchísimas gracias por compartirnos la historia. Desarrollo de emociones a través de los libros, existe la manera de hacerlo, vamos a aprender cómo, cómo escoger esos textos, además, un poco de la historia, de dónde nacen las historias, lo que puede generar en los niños, lo que puede producir el compartir esos momentos entre padres e hijos. Nos vamos a ir a la pausa, ustedes de nuevo, mil gracias. Y aquí está el dato a propósito de nuestro tema, Desarrollo de emociones a través de los libros. Dice nuestro dato hoy en Paso a Paso. Cuando los niños y niñas comienzan a leer y comienzan a entender lo que leen, se les abre la mente a modo de abanico desplegado y aprenden a descubrir los mil mundos soñados por otros, las mil formas de vivir fuera de la propia vida. Accediendo con ello a una mirada más amplia sobre la realidad y generando una comprensión y una empatía que les capacita para ser más abiertos, más tolerantes. Ese es nuestro dato hoy en Paso a Paso. Martín, Antonio y María Camila son nuestros personajes del cuento de hoy de Mamarazzi. Ahí están estos tres protagonistas con sus sonrisas, sus emociones en Paso a Paso. Hoy hablamos del desarrollo de emociones a través de los libros, de los cuentos. Y bueno, yo tengo un cuento. ¿Cómo le parece? Ah, verdad, que usted me lo quedó de bien. ¿Cómo le parece que en 1794, leyendo a propósito de este tema, a un niño de nueve años le hicieron una intervención quirúrgica, una operación. En esa época no había ni procedimientos, pues, ni antibióticos, ni anestesia, ni nada. Y entonces para controlarle el dolor a ese niño, lo que hicieron fue contarle un cuento. ¿Durante la cirugía? Durante la cirugía. Dicen que ese niño, cuando acabó la cirugía, manifestó no sentir ningún problema, ningún dolor. No se dio ni cuenta. Ni se dio ni cuenta de la cirugía. Ese niño le llamaba Jacobo también, como uno conocido suyo. Jacobo, pero el apellido... ¿A usted le suena el apellido Grimm? Sí. Jacobo Grimm. Y a los 18 años después de ocurrido eso, este niño, al que le habían contado ese cuento, apareció con uno de sus primeros textos. ¿Y sabe cuál era? Blancanieves. Señor, todo a raíz de esa cirugía, en la que estaba tan concentrado en la historia que no se dio ni cuenta. ¿Puede uno controlar los dolores y tantas emociones con un cuento? El poder de los cuentos y cómo desarrollar las emociones a través de ellos. ¿Tienen ustedes en la casa algún favorito, libro, cuento? Sí, sí. Hay varios y lo que pasaba, lo que ya no sería real, los cuentos son como la ropa, como la camiseta que le regalan a uno que le gusta mucho. Si uno coge una camiseta y no se la quita, pasa a vivir a ella, uno coge un cuento y por mucho tiempo es el mismo cuento. Y ahí es donde empieza uno a jugar también con ellos, a renovar y a reinventar ese cuento, porque entonces ya se le cambia el nombre a los personajes, se varía un poquito la historia, pero el cuento es el mismo. En mi casa son muy favoritos los de los hermanos Grimm, por ejemplo. Claro, claro. Se van a hacer esas historias que pasarán de generación en generación. Conocí unos niños que se levantaban, los dan por televisión, se llamaban. Vea, va a empezar el programa El Cuento de los Hermanos Gringos. Pues yo me levantaba. Le decía El Hermano Gringos, es que El Hermano Gringos. Yo me levantaba ya grande a verlos, me encantaba esa serie que la daban temprano. El Domingos, 8 de la mañana, si algo así. Muy bien, pues hoy hablamos de generar emociones a través de los libros y vamos a meternos de lleno un poco más en la parte técnica, teórica de todo este asunto para que aprendamos cómo hacerlo y además cuál es la importancia. Yo pa' qué desarrollar emociones a través de los libros. Es más, ¿para qué desarrollar las emociones? Pues dudas como estas las resolveremos con El Experto. Y con nosotros está hoy Ana Carolina Montoya, que es además la mamá de Juan Miguel Montoya. De los Montoyas, ¿de dónde me dijo Juan Miguel ahorita? Los Montoyas que tenemos, ¿qué? Pasión y la guardamos en el corazón. ¡Eso! Ahí están pintadas las emociones que ha guardado en el corazón. Juan Miguel, Ana Carolina, bienvenida. Tengo tu micrófono para que te escuchemos cuando hables. Ana Carolina, además de ser la mamá de Juan Miguel, es promotora de lectura y dicta unas charlas muy especiales sobre literatura infantil, lectura y emociones en los niños. O sea, es la que tenía que estar aquí. ¡Ay, cómo nos gusta! Yo la descubrí porque hace no mucho tiempo, creo que poco tiempo, hubo una charla de estas así con ese título, de desarrollo de emociones a través de los libros, en la guardería de Jacobo. Y yo dije, ella tiene que estar en paso a paso. Y aquí la tenemos para ustedes para compartir todo eso. Hace mucho yo venía con el cuento, Leo, ¿se acuerda? Quiero hacer un programa de desarrollar la empatía. Sí. Y se aparece de repente Ana Carolina con todo este tema. Y pues bueno, aquí está para nosotros, para sacarle todo el jugo. La leche, como decimos, en paso a paso. Así que bienvenida y muchas gracias. Gracias. ¿Cómo inicia, antes de meternos un poco como en la historia, este tema específico en tu vida, el desarrollo de las emociones a través de los libros? Bueno, en el ejercicio de ser promotora de lectura en la práctica, pues llevo realmente muchos años como promotora de lectura en varias redes de bibliotecas de la ciudad, en proyectos también nacionales. Siempre me hacía una pregunta y es que siempre se ha visto la literatura, todo tipo de literatura, no solamente la infantil. Al comienzo se veía, pues sabemos que era como una herramienta para adquirir conocimiento, luego como para tener diferentes miradas del mundo y capacidades de observarlo. Pero realmente al hablar de las emociones, de lo que a uno lo atravesaba cuando leía un libro, tanto adulto como niño, sea quien sea, se hablaba relativamente poco. Era un tema como medio oculto, en algunos casos un poco como hasta tabú, ¿no? Sí. Y siempre me preguntaba por qué, sabiendo que la literatura, el acto de leer, el acto íntimo de encontrarse con un libro, pues eso era lo primero que afloraba, reacciones, genera sensaciones, uno sentarse a leer un buen libro con el que se puede identificar, con unos personajes con los que se puede identificar, necesariamente algo se moviliza dentro de uno, entonces de ahí el interés por indagarlo y más que todo que nuestros niños a veces se les dificulta mucho expresar lo que sienten. Entonces empecé a hacerme esa pregunta junto con unos amigos también promotores de lectura, a pegarnos de investigadores que ya llevan menos mal muy adelante este asunto y fue a raíz de ahí. Que es donde aparece el caos, ¿no? Cuando ellos intentan expresar lo que sienten y no encuentran las palabras ni el medio, es donde entran en crisis y por ende los papás a gritar, a regañar y bueno, aparece todo ese rollo difícil de la maternidad. Leo nos contaba ahora, digamos, como el origen de las historias, pero volviendo a la historia, los cuentos, ¿cómo aparecen en la vida de nosotros? Bueno, realmente muy bonito, si nos remitimos a las cuevas de Altamira, por ejemplo, esos hombres primitivos de los que venimos y que traemos en los genes, ellos sintieron la necesidad de contar historias y empezaron a hacer sus rayones en las cuevas, en las paredes de las cuevas y luego empezaron a darles, pues ya cuando las estaban construyendo, ahí contando en sus grafías, eso adquirían, le estaban poniendo un sentido que querían expresar para los otros, y se congregaban alrededor de esas grafías y empezaron a nacer los primeros sistemas de comunicación colectiva, en donde alguien expresa sensaciones o emite un mensaje que quiere que los otros reciban y de alguna manera comprendan, pues las lecturas y como estudios lo remiten a uno a eso. ¿Cómo sufrirían esas mamás de las cuevas de Altamira con los hijos rayando las paredes de la arcada abierta? ¿Cómo harían de regañura? Yo creo que me había preocupado mucho por eso. Pero sí, desde esa época, esa tradición de contar historias, incluso había contadores de historias, según la cultura con un nombre específico, la gente los contrataba para que fueran y les contaran historias y poder experimentar un montón de cosas sin sentido, tal vez, que la imaginación permitía, y pues eso era lo agradable. Eso fue pasando de generación en generación, eran personas muy importantes, pero uno se pone a ver hoy en día, y eso ha ido desapareciendo mucho, esa tradición de contar historias, ha sido quizá también reemplazado indiscutiblemente por la tecnología, por otras maneras quizá de leer, pero ¿eso qué impacto puede tener, digamos, en las nuevas generaciones? Lamentablemente, mira que nuestros antepasados indígenas, que nos enseñan tanto y se basan tanto en la observación de la vida y su manera misma de vivir, tanto individual como en colectivo, contando historias, transmitiéndolas de generación en generación, muchas largas noches alrededor de fogatas, ellos hablaban sobre los astros y muchos aprendizajes que querían que su descendencia tuviera sobre la naturaleza, leer esos mensajes también de la naturaleza para poder vivir y que la vida fluyera y fuera práctica, eso era transmitido a través de historias. Es una lástima. Además, donde encontrar uno respuestas a lo que nunca ha tenido respuestas. Y es una lástima, claro, que se haya perdido en nuestra cotidianidad, en nuestro afán de urbanizarnos, de industrializarnos, las historias alrededor del comedor, por ejemplo, nuestros abuelos campesinos que también... A eso iba yo, el valor que tienen ahora, que son más escasos y, digamos, están reinventándose los cuenteros por la misma historia de los abuelos, abuelos cuentacuentos, pero a mí me llama mucho la atención la figura del promotor de lectura, porque se ve como una... es una profesión, además, para eso se estudia, pero además todos los padres deberíamos ser eso, promotores de lectura. Totalmente. Y qué montón de cosas descubriríamos, unos hallazgos, unos tesoros, en nuestra forma de comunicarnos con nuestros hijos si lo hiciéramos así. Muchos padres dicen, ay, pero es que yo no sé qué leerle, pero es que yo no tengo voz para leerle. Yo no tengo tiempo. A mí no me ocurre hacerle un personaje, nada. No, yo como vivo de ocupado, como llego de cansado, de cansada, miren, un librito como este se lee, como decimos, coloquialmente en par patadas. Esto no te quita sino cinco minutos, pero lo que siembra en ya como una especie de complicidad de un hilo con nuestros hijos, para que ellos, como decía ahorita Betsua, detonen su capacidad de nombrar lo que sienten, que muchas veces, si yo le pregunto, por ejemplo, a mi hijo, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Para él no es tan fácil nombrar si algo le sucedió con algún amiguito que lo molestó, como si yo comienzo leyéndole, siéntate, mi cielo, y vamos a conversar un momentico, si yo comienzo leyéndole un libro, por ejemplo, sobre, como este, digamos, una caperucita roja, que habla, es una versión de caperucita que a nosotros particularmente nos encanta porque el final es distinto. O sea, cuando el lobo se la va a comer, el lobo le dice que esos dientes grandes son para comérsela mejor, entonces ella le dice no, y él le dice no, como de que no, entonces ella le responde, porque tienes mal aliento, y el lobo, ¿yo? Entonces ella le dice, sí, toma un caramelo, pues como para que le quite el mal aliento, y él le agradece. Un cardamomo, un cardamomo, un cardamomo para el lobo. Un hoz, un hoz. Entonces él le agradece, ella le dice no, pues de nada, pero resulta que ese caramelo, pues está como envenenadito o algo, porque ella ya sabe que es que él se la quiere comer, y que ella tiene que ponerse a salvo, entonces él se atraganta, y ahí va pues finalizando el cuento, y ella termina diciendo ingenuo. Se voltea la torta. Se voltea totalmente la torta, pero... Pero mire que, por ejemplo, ese cuento también muestra una opción de encontrar soluciones a los problemas, alternativas, de verle el lado positivo a todo, de que todo tiene una salida, ¿cierto? Más allá del final charro, de caperucita que le ofrece, pero está loca. Y todo tiene distintas visiones, distintas versiones. Eso va en el fondo, pues mira, soluciona tus problemas, busca alternativas, no me puedo varar si las cosas no salen como yo quiero. Así es, totalmente. Eso es simplemente salirle al paso al miedo, como minimizarle el poder. Y asimismo hay muchos con los que podemos hablar sobre el bullying, cuando nuestros chicos en el colegio los están molestando, que es algo que se presentan cruel. Exacto, es que este cuento, solamente este cuento, poniéndole uno al lobo el problema, la situación negativa que quieras, y a caperucita la positiva, la solución, ahí encuentra uno o dos personajes para jugar. Ese lobo puede ser el bullying, ese lobo puede ser el acoso, ese lobo puede ser tantas cosas, y caperucita con ese dulcecito, encuentra una solución, ¿sí o no, Luis Miguel? Claro. Luis, ¿cuál es tu libro favorito? Juan Miguel. Juan Miguel, qué pena, me equivocó. Discúlpanos. ¿Cuál es tu libro favorito, Juan Miguel? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro? Adivina cuánto te quiero. ¿Cuánto? El que tú quieras. Bueno. ¿Cuánto me quieres? Los quiero a todos porque producen este canal que me encanta. Que le me llena a Quintet. Excelente. Esa es la persona que necesitamos. ¿Por qué te gustó, adivina cuánto te quiero? Desde pequeñito, ¿por qué te ha gustado tanto? Pues desde que comía mocos, claro. Ya no, ya no. Ya no. Ya no, ya no. ¿Por qué te gusta tanto ese libro? Porque primero que todo me gusta la amistad, y es una amistad entre una liebre padre y una liebre pequeña. Sí. Entonces él le decía, adivina cuánto te quiero. Por ejemplo, te quiero hasta lo más alto que puedas saltar. Y la liebre saltaba cada vez más. Pero la liebre pequeña nunca alcanzaba a quererla tanto como la grande, porque la grande claro tenía los brazos más largos, saltaba más alto. Entonces la liebre pequeña siempre quedaba como, ay, me queda faltando para querer. La liebre grande era como que, y entonces, bueno, quería decir que ese cuento lo leemos, pues desde que él tiene prácticamente meses, pero nunca se agota, porque siempre hay algo ahí como que refrescar en cuestión del vínculo emocional. Y yo he sentido que ese cuento le ha dado bastante seguridad también, como para enfrentar otros momentos que para todos los niños son difíciles, como propios de su evolución. Entonces son esas historias que les proporcionan a ellos seguridad, pero también quería enfatizar en no encasillarlos en maneras de ser, porque muchas veces tendemos a hacer eso con nuestros hijos, y tampoco dogmatizarlos. Es decir, tú tienes que actuar como actúa tal personaje. Eso sí, eso es un peligro. Ojo, para nada. Es solamente esta propuesta, es solamente adentrarnos. Un referente, una opción. Exacto, y es una llave, es una puerta, para conocer realmente la particularidad de nuestro hijo y de nuestra hija. ¿Cómo reaccionaría ante tal problemática? ¿Está viviendo esto? Betú, es que este personaje acá lo resolvió así. ¿Cómo lo harías tú? Exacto. ¿Tú de qué forma lo harías distinto? ¿O por qué entonces ya estaríamos esa conductándolos a que actúan? Y eso tampoco. Yo decía ahora al comienzo, muchas personas que nos estén viendo podrán preguntarse, bueno, ¿y eso para qué desarrollar las emociones? Eso no se desarrolla solo. O es más, hay que enseñarles a sentir, a vivir, a expresar. ¿Qué es este cuento de desarrollar las emociones? Bueno, el desarrollo de las emociones, pues, obviamente, es bastante complejo si nos ponemos como a mirarlo un poco más a profundidad. Yo diría que el desarrollo de emociones es supremamente necesario y es un camino, más bien. Es un camino que parte desde la posibilidad de expresarlas, precisamente. Como hablábamos ahorita, no a muchos niños les es fácil. Por muchas razones, ellos todavía se avergüenzan mucho de sentir ciertas cosas y temen la... Perdón. Yo todavía no. Todavía no te avergüenzo. Enseguida, enseguida. Y temen la reprobación de los adultos. Entonces, ver que a un personaje le pasa lo que le está pasando a ellos es un detonante para poderlas expresar. Y luego, ¿cómo las desarrollan? Es como nuestra vida real, ¿cierto? Es que la gente encuentra identificación y ve, a mí no es la única que me pasa. Ay, yo no soy la única que sufre porque mi hijo hace pataletas. Ay, yo no soy la única que estoy así porque lo castigué. Ay, bueno, un montón de cosas. Y uno se siente identificado y se libera de un montón de culpas cuando encuentra que otras personas pasan por lo mismo. Pasan por lo mismo. Entonces, le pasa así a los niños, a los libros. Y sobre todo, las comunican, las expresan. Y así van encontrando maneras de resolverlas siguiendo su propia intuición. Cuando hablamos de desarrollo, yo diría que va más en esa vía. Es un camino. Primero, pues, ¿qué parte? Del identificarlas. Como ahorita con el video, el video cuento del monstruo de colores, que él empezó a identificarlas y a echarlas en frasquitos y a darles un color. Si nos remitimos, por ejemplo, a la película de Intensamente, la tristeza tenía un cierto cielo. Tenía azul, unas características. Ponte el micrófono, Juanmi. Ponme el micrófono para que te puedas escuchar. Este libro, como lo decía mamá, está muy charro. Yo hasta lo pondría en un cassette de extras. ¡Estra, extra, compre ya su libro! Gracias, Dios. Partiendo de identificarlas, ¿por qué reconocerlas? Y es como ya, digamos, observarlas, permitirse observarlas, verlas desde una perspectiva un poco más lejana, que ya no lo empiezan a dominar tanto a uno, sino que uno ya las puede, como hace caperucita con el lobo, mirar a los ojos y a ver qué hago con esto, pues, para que no me bloquee la vida. ¿Qué puedo intentar? Claro, ¿existe algún cuento, alguna historia que finalmente no evoque ninguna emoción o eso es imposible? No, yo diría que es imposible. Si hablamos de cuentos, si hablamos de historias, si hablamos de narrativa, de literatura, pues, de esta narrativa, todas la evocan, porque precisamente están construidas para eso, están diseñadas, están escritas con esa intención de movilizar algo en el lector, de provocar lo que sea en el lector. Está bueno. Lo que sea que pueda. Este tema es, sin duda, atrapador, así como los cuentos, Leo, y ahora que hablábamos de, nos decía nuestra experta, de respetar la individualidad de cada niño, de no forzarlo a que imite comportamientos de los cuentos, sino a que vea opciones de comportarse. A propósito de esto, aquí está el dato en paso a paso, nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, ya vamos a un corte cortico en el dato paso a paso. Así es, y el dato dice, los cuentos, en definitiva, transmiten valores sin ser lecciones, enseñan sin dar consejos y orientan y guían al lector en la gran aventura del vivir cotidiano. Todas estas funciones están como semillas de conocimiento sobre uno mismo y sobre el mundo, dormidas en los libros, esperando que alguien las despierte. ¡Suscríbete al canal! Taliana, Juan Felipe, Emily están en Mamarazzi de paso a paso y aquí están Santiago y Juan Miguel. ¿Sí o no? Seguimos hablando de desarrollar emociones a través de los libros, los cuentos, libros que uno a veces pensaría, Ana, que con el desarrollo de la tecnología, con tanta invasión de celulares, pantallas, computadores, están pasando de moda. ¿Es cierto esto? ¿Nos preocupamos? No, siguen apareciendo libros chéveres, también cada vez más atractivos. Claro, no nos preocupemos, no nos preocupemos mucho por esta proliferación de las tecnologías, porque seguirán saliendo muchísimo más avanzadas cada vez, pero no creemos que el libro vaya a extinguirse o que de hecho esté como en una especie de vía de extinción, no. Porque, digamos, el libro tiene otras características, otras particularidades y otras maneras de llegarle a los lectores que simplemente cambian de formato, cambian de soporte, cambian del papel, del impreso al computador cada vez que quieren. Yo, creemos, los promotores de lectura hemos hablado, pues vivimos realmente con mucha frecuencia hablando de esto y es que la clave está no ponerlos a convertir, precisamente, no pensar en las tecnologías versus los libros. Sí. O en los libros versus las tecnologías. Más bien complementarlos, que de hecho de eso hemos hablado muchos estos días en Paso a Paso. Claro, mira que, perdóname, por ejemplo, una hora del cuento en una biblioteca o un club de lectura, o sea, digamos que se sustenta, se disfruta de todo ese tipo de elementos. Leemos un libro impreso, ¿no? Por ejemplo, con el olvido que seremos en un club de lectura que tenemos en una de las bibliotecas. Leemos el libro, pero el libro mismo nos remite lo que cuenta Héctor Abad de la Medellín de las décadas de los 60, 70, 80, Héctor Abad Faciolince, que pasaba con Héctor Abad Gómez cuando empezó a cambiar el sistema para que fuera agua potable y no nos enfermáramos tanto al consumirla. Entonces nos remitimos a los videos, nos remitimos a crónicas documentales, audiovisuales, interactivas. Entonces el impreso lleva a la pantalla, a la tecnología, a crear de pronto un blog, ¿no? De libros sobre Medellín y de lo que pasaba en el Medellín de ese entonces. Entonces es eso, es aliarlos, es ponerlos a conversar. ¿Qué quieres decir, Juanmi? Que lo que dijo mami ahorita del impreso no solamente lleva lo que tú dijiste, sino que el impreso llega al expreso de la alegría. ¡Alegría! ¡Alegría! El impreso lleva al expreso. Muy bien, muy bien, eso me gustó. Este filósofo, Dios mío, bendito. Quería yo preguntar, pues con esto de la tecnología, muchos dicen, tranquilos, papás, el hecho de que sus hijos consuman tecnología, eso es otra manera de leer. ¿Vale? Totalmente, claro que sí, vale. Siempre y cuando lo que encontremos en la web sea de calidad literaria y de calidad en la edición también. No podemos descuidar eso porque sabemos que hay de todo en toda parte. Tanto en el mercado de libros impresos como en el mercado de las web podemos encontrar cosas que no sean tan de buena calidad. Entonces hay que fijarse muy bien en la calidad literaria. Tres clavecitas, la calidad literaria, la calidad en la edición. Y como ellos son tan visuales, nuestros chicos todavía, las imágenes les impactan y les comunican tanto. Mucha calidad en la ilustración porque eso también les va educando una estética de la imagen importante y una sensibilidad importante hacia la imagen del texto. Y despiertan ellos esos contenidos de los que puede carecer el libro. Muchos, por ejemplo, ese caperucita que tenías es eso, mucha ilustración y textos muy cortos. Claro, además mira la forma en la que la ilustración se hizo. O sea, son un montón de rayones, pero finalmente es un lobo que tiene unas expresiones también muy marcadas y una caperucita muy tranquila de ella, pero eso, digamos, ya tiene un lenguaje ahí. La ilustración misma tiene un lenguaje que ellos interpretan muy a su manera y que les llega. Entonces es elegir libros así, con un lenguaje propio, con una vida propia que ellos puedan interpretar. Ana, a propósito de tu rol, de tu misión, de tu profesión, de tu quehacer diario, esto de promover la lectura, ¿el gusto por la lectura eso es innato? Hay unos que lo traen, hay otros que no, ¿o se puede desarrollar? Claro, y nosotros como papás y mamás tenemos el principal, digamos, factor para desarrollarlo. No es innato, sucede que nosotros nacemos muy sensibles a todos los sistemas de comunicación que nos puedan llegar y simplemente desarrollamos los que más nos incentiven. Entonces, si como papás y mamás... ¿Qué pasó el carro? ¿Qué pasó? Se volcó. Se volcó. Se volcó en el escenario. Afortunadamente fue un solo latas, Leo, solo latas. No, eso no es problema, eso lo volvimos a parar aquí. Bueno. Dios mío, nos van a caer en el chable de acá. Pa' eso es, pa' eso es, Leo, recóndalo que quedó. Eso es ocurre en seguro, tranquilos, no te preocupes. A menos, va. Estaba con el seguro. Entonces, si en casa es como lo que desde la cuna nos siembran. Eso ya empieza a ser parte de nuestra naturaleza. ¿Pero qué pasa con los niños que leen? Sí, son niños distintos. En términos de emociones, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Son niños un poco más manejables, más fáciles, incluso para ellos mismos se facilita el expresarse, el crecer, el entender, el crecer, que no es fácil para ellos. Claro que sí, porque nacen ya con un manejo distinto de la palabra, con una apropiación distinta de la palabra. Porque desde que tuvieron ya, digamos, maneras de comunicarse, vieron que tenían a su disposición esa herramienta del lenguaje para expresarse de múltiples maneras, como lo necesitaran, como se les ocurriera, de todas las formas creativas posibles. Entonces, ellos crecen con esa facilidad, con esa habilidad y aprenden ahí algo muy importante y es que aprenden también a identificar y a sentir sobre todo cuándo deben expresar de qué manera, qué tipo de cosas para que eso no se les haga un ocho adentro. Ana, tengo una pregunta antes de irnos a la práctica que nos coge aquí la noche y es que los cuentos, por lo general, las historias, las películas, tienen finales felices. No todas, claro. Pero por lo general son así, la gran mayoría. Y mi pregunta va es a eso, la vida no es así, ¿cómo hacerles entender que también hay momentos tristes, que hay situaciones difíciles? Claro, y precisamente por eso muchas editoriales en los últimos años, en la última década, han cambiado esa tendencia a los finales felices. Hay un editorial que se llama Bárbara Fiore, por ejemplo, que habla hasta del suicidio en los niños. Hay un libro que se llama Greta la loca, que es fuertísimo, que incluso ha sido censurado en muchos espacios porque la protagonista es una niña que se suicida, porque nadie la entiende, porque nadie la quiere. Entonces, hay uno que se llama Jules de Gregy van de Meijer, creo, que es un niño que se va arrancando partes del cuerpo porque a los amiguitos no les gusta, no les gustan sus ojos, no les gustan su pelo. Entonces, él queda solamente con el tronco hasta que alguien llega y le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te quedó sino esta parte de tu cuerpo? Entonces, él empieza a narrar que es que me molestaban porque el pelo mío era así, que me molestaban porque mis ojos eran así, porque caminaba de esta manera. Entonces, ahí cambiamos un poco la tendencia a los finales rosa y mostramos, ya voy cielo, la vida tal como es y sobre todo les posibilitamos a nuestros chicos a que hablen de ello. ¿Cómo se sienten cuando eso pasa? Muy bien, pues pasemos entonces a la práctica para que entendamos por qué es importante que los niños comprendan lo que se les lee, porque si no comprenden, si no entienden, es muy difícil generar esas emociones. ¿Y qué puede hacer o qué elementos pueden aparecer para que a los niños se les facilite un poco la comprensión de la lectura? Aquí está la práctica. Llegamos con la práctica a paso a paso. A eso justamente se dedica, Ana, ¿no? A cautivarlos con la manera de leer, con la manera de contarlo, con la manera de expresarlo. ¿Cómo engancharlos, Ana? ¿Qué vamos a leer? Bueno, traje este libro que se llama La isla de los mimos. Dice así. Realmente lo elegí porque es un libro bastante afectuoso y nuestros hijos son muy corporales también, muy sensibles al lenguaje del cuerpo. Juan Miguel, vamos a invitar a Juan Miguel y a Santiago aquí para escuchar la lectura de este cuento. Y esto dice... ¿La qué de los nomos se llama? La isla de los mimos. Juan Miguel, pues, por acá, cuiciosos. Tenemos que escuchar el cuento, ¿cierto? Vamos a escuchar este cuento. Atención. Bueno, hoy Lola se quedará sola en casa por primera vez. Imagínate, ¿te asustó quedarte sola en casa? Sí, porque aparece el coco y me va a comer. Por primera vez. Mamá le hace el mimo que más le gusta. Entonces acá pueden aprovechar papá y mamá para hacerle, para recordar esos códigos de comunicación que tienen de complicidad con sus hijos, ¿no? Hacerles el mimo que más les gusta. Si te sientes sola, le dice papá al oído, puedes ir a casa de la vecina. En cuanto papá y mamá se van, Lola piensa enseguida. Ahora ya no hay nadie para hacerme mimos y a mí la vecina no me gusta. Ni siquiera por la tele, en los dibujos animados, nadie piensa en hacerse mimos. Entonces ella empieza a ver referentes afuera y que la gente anda cada una por su lado, que nadie se manifiesta. Eso seré yo la vecina, que ni en la tele les gusta. Ay, yo, no quiero agradecer. Si la mamá hace mimos, yo le hago mimos a mi mamá. Eso. ¿Y qué puedo hacer? Se pregunta Lola. No voy a enfurruñarme, no hay nadie que me mire. No voy a enfurruñarme, no hay nadie que me mire. Ahí hablan de que ellos son... Para llamar la atención. El centro de la atención. De pronto Lola tiene una idea. Traeré todo lo que sea suave y construiré mi isla de los mimos. Como estamos cortos de tiempo y el libro es más larguito, entonces ella empieza a traer todo lo acolchadito, lo peludito, lo que sea calorosito. Entonces trae sábanas, el colchón, la almohada, la blusa de la mamá. Trae todo lo que sea abollonadito. Sus peluches para sentirse como cuando la mamá y el papá, que no están en ese momento en la casa, la abrazan. Entonces ellos llegan y encuentran todo vuelto un caos, porque ella casi... Pues parece como un allanamiento esa casa, porque ella bajó todo y sacó todo para hacerse su isla de los mimos. Y luego ya ella les expresa cómo se sentía mientras ellos no estuvieron y cómo lo solucionó. Cómo hizo como si ellos estuvieran ahí, cómo se le minimizó el miedo con eso. Luego finalmente ella tiene el abrazo tan deseado de su mamá y de su papá que la hace sentir más segura y se va con menos miedo a dormir para cuando ellos se vuelvan a ir, pues ella ya sabe que es como si ellos estuvieran. Ay, qué bien, qué bonito. Eso me parece, además de bonito, me parece importante algo, Ana, también, y es enfrentarnos como padres tranquilos a esos cuentos, a veces sin muchas expectativas. Mucho de lo que decimos ahora, creemos que si no sabemos hacer unas voces, si no sabemos cambiarles el tono, el mismo cuento nos va llevando por un camino chévere que les permite a todos disfrutarlo. Claro, yo creo que es perderle el miedo, dejar de verlo como tan lejano. Yo, por ejemplo, yo quisiera tener esas grandes habilidades de los cuenteros, de los actores, y matizar la voz y convertirla. Pero, por ejemplo, si yo me pongo a hacer ahorita un lobo cambiándome voz, eso me suena horrible, como si me estuvieran haciendo un exorcismo a mí. Y los que me escuchan se van a desasustar, entonces yo simplemente mi voz natural la matizo un poquito para darle carácter al lobo, para darle otro carácter a Caperucita, y ahí nos vamos descubriendo un muy buen lector en voz alta. Todo lo tenemos adentro, es cuestión de meternos en el cuento y disfrutar la práctica. Ana, pues muchas gracias, qué buen programa, qué buen mensaje. Estos momentos creo que valen mucho la pena. Encontrar además una disculpa detrás de la lectura, ¿cierto? Que todos los libros la traen, queramos o no, sepamos o no hacer las voces. Hay un mensaje ahí muy especial para los niños. Niños, gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Le voy a dar una tarea a Ana y es que nos haga una lista de top 5, 7 libros para recomendarle a nuestros televidentes en la página. Claro que sí. ¿Listo? Por supuesto, cuenta con ellos. Nos queda la lista. Chao. Eso. Nos vemos mañana, 2 de la tarde. Feliz día. Chao, feliz tarde. Muy bien, chao. Conectarse a la página. Eso. Que va, diga paso a paso, nos vemos. Paso a paso, nos vemos. Chao. 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 Gracias.